Muy buenas a todos gente, aquí en el 28 y hoy venía a comentaros un vídeo informativo donde os voy a explicar que hay que hacer si el servidor de League of Legends no funciona Como veis aquí pone there is no FLevel, bueno pues lo único que tenéis que hacer es clicar en el League of Legends y escribir sin hacer nada lo que pone aquí Para que veáis que funciona, escribo there is no FLevel, se cambia el E West, pasa a ser en línea y listo, ya podéis jugar, como veis no funciona pero podéis echar personalizadas entre colegas y demás y es la hostia Solo tenéis que escribir eso y funcionará Si os ha gustado, like, favorito, suscribiros si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo, chao